Hola, mi nombre es Ana Cruz y quiero darles la más cordial bienvenida al primer módulo de nuestro curso de planeación Hoshin, también conocido como Hoshin Canry o despliegue de políticas. Al final de este módulo sabrán qué es la planeación Hoshin y por qué es una poderosa herramienta para la planeación estratégica y aún más importante para el despliegue efectivo de un plan estratégico. La meta de este módulo es que ustedes se familiaricen con los elementos básicos que conforman el proceso Hoshin. Además, explicaremos cuidadosamente cada uno de los pasos del proceso Hoshin guiándolos para que lo puedan llevar a cabo, sin importar si tienen experiencia o no en Lean. Y vamos a comenzar con la definición de Hoshin. Hoshin es un proceso de planeación estratégica con funciones integradas del número uno, revisión del proceso, número dos, mejoramiento y número tres, actividades de aprendizaje. La frase oficial utilizada para describir el estilo de este tipo de planeación estratégica es Hoshin Canry y cuando separamos esta frase podemos ver que Hoshin significa dirección o política y Canry significa administración. Hoshin Canry es una herramienta de administración que nos ayuda a mantener a la organización enfocada en la dirección correcta. Durante el resto de este curso nos vamos a referir al proceso Hoshin Canry simplemente como planeación Hoshin. Ahora, dediquémosle un momento a conocer algunos de los beneficios de la planeación Hoshin. La planeación Hoshin alinea todos hacia objetivos específicos de alto impacto, pero al mismo tiempo fomenta que el equipo sea responsable de sus compromisos a través de una gestión visual y de la revisión de resultados. La empresa aprende y mejora sus procesos de planeación a través de medidas que corrigen la causa raíz de los problemas. La planeación Hoshin estandariza los reportes de los usuarios, así como el formato de presentación y reduce el número de reportes ad hoc creando una administración centrada en la planeación Gemba como vemos en esta imagen. Finalmente, para concluir este módulo mostraremos los siete pasos que conforman el proceso de planeación Hoshin y que también cubriremos de forma detallada más adelante. El primer paso es desarrollar la visión, misión y los parámetros clave de la organización. Este es un paso muy importante ya que sienta las bases para el resto del proceso. En algunos casos, las empresas pudieran ya tener establecida su visión, misión y parámetros clave. Si es así, pueden comenzar en el paso número dos. El segundo paso es identificar objetivos innovadores o de avance, que son los puntos vitales para poder hacer los cambios necesarios para que la organización logre su visión. Una vez que hayamos identificado de dos a tres objetivos, podremos establecer un plan anual de perfeccionamiento, que es la tercera etapa del proceso. En esta fase de planeación anual, también tenemos la flexibilidad para crear metas de planeación a corto plazo con objetivos trimestrales. El cuarto paso nos ayuda a implementar los objetivos anuales de inicio a través de un proceso llamado Atrapa la pelota, que consiste en establecer un consenso de cómo alcanzar los objetivos de la empresa, estableciendo una comunicación de doble dirección entre la administración y los reportes directos. El quinto paso del proceso Hoshin desafía a la organización a revisar sus resultados semanal, mensual y anualmente. Para hacer esto, la empresa utilizará herramientas tales como un bowling chart o tabla de boliche para monitorear cómo van avanzando las cosas. El ejemplo de una tabla de boliche que vemos aquí lo vamos a cubrir con más detalle en módulos más adelante. El paso seis del proceso de la planeación Hoshin se centra totalmente en la resolución de problemas, ya que durante el paso cinco habrá ocasiones en los que no se cumplan algunos objetivos. Requerirá que se implemente alguna medida específica que lo solucione. En esta parte del proceso seguiremos los ocho pasos de resolución práctica de problemas o PPS, que revisaremos más adelante, en donde podremos identificar la causa del problema y contrarrestarla. Cabe señalar que existen similitudes fundamentales entre las innovaciones o avances Kaisen. La resolución de problemas y la planeación Hoshin, ya que todos siguen el proceso de planear, hacer, verificar y actuar. El paso número siete de la planeación Hoshin se trata de reflexión y aprendizaje, ya que debemos constantemente aprender y crecer para mejorar nuestro trabajo diario. Muy bien, con esto concluimos nuestro primer módulo de revisión general de la planeación Hoshin. Durante el resto de este curso nos sumergiremos más a fondo en cada uno de estos siete pasos. Y en nuestro próximo módulo aprenderemos a crear la misión de una organización, así que nos vemos pronto.